La segunda es una canción mía, se llama La Dos Y vamos paso a paso y sin saber comenzar Y todo empieza a dar mil vueltas, quizá algo estallará El día está soleado, hay una nube gris Pero contigo es como si nada pasara aquí No me dejes Si supieras lo que es en realidad No me dejes Si supieras lo que es un corazón que quiere amar El día está soleado, hay una nube gris Pero contigo es como si nada pasara aquí No me dejes Si supieras lo que es en realidad No me dejes Si supieras lo que es un corazón que quiere amar Gracias Ahí les va otro cover Viejito Por si a alguien le gustó verlo o no ver en su momento Se llama Aún así te vas Me asoma en la ventana y ya no estás Hoy solo es un vacío Me conformaría con la mitad de lo que la envío No es justo que te alejes sin hablar No me dejes sin hablar No me quedó claro Recuerdo que dijiste que jamás Verás algún daño Conquistamos las estrellas Revolvemos los planetas Y aún así te vas Y aún así te vas Y aún así te vas Conquistamos el silencio Nos perdimos Nos perdimos en el tiempo Y aún así te vas Y aún así te vas Y aún así te vas ¡Gracias! 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 No es justo que te alejes sin hablar No me quedó claro Recuerda que dijiste que jamás Me harás algún daño Conquistamos las estrellas Conquistamos las estrellas Revolvemos los planetas Y aún así te vas Y aún así te vas Y aún así te vas Escuchamos el silencio Nos perdimos en el tiempo Y aún así te vas Y aún así te vas Y aún así te vas Gracias. Gracias.